Gonzalo de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Presidente, pues el próximo lunes se cumplen 14 años del lamentable incendio de la guardería ABC, en donde pues fallecieron 49 niños y decenas quedaron heridos. Entonces, pues preguntarle qué mensaje les enviaría a los papás para esta fecha de lunes y si nos pudiera comentar qué han hecho las autoridades para evitar que esto se repita, que ha sido una de las exigencias de los papás. Estable incendio de la guardería ABC, en donde pues fallecieron 49 niños y decenas quedaron heridos. Entonces, pues preguntarle qué mensaje les enviaría a los papás para esta fecha de lunes y si nos pudiera comentar qué han hecho las autoridades para evitar que esto se repita, que ha sido una de las exigencias de los papás. Bueno, pues ofrecerles primero nuestro pésame, nuestra solidaridad de siempre y ofrecerles que ese día, incluso lo hubiésemos podido hacer esta semana, presentar un informe de todo lo que se ha hecho. Podría ser el lunes. El lunes es el día. Sí, el lunes lo vamos a hacer. Decirles que ese día vamos a informar sobre cómo están las denuncias, el estado en que se encuentra, que se ha avanzado en el pago de las indemnizaciones, qué otros apoyos hemos otorgado y cómo vamos a continuar ayudándolos, apoyándolos. Entonces, le voy a pedir que esté con nosotros, sí, el director del Seguro y también Alejandro Encinas, que estén los dos, cuando menos, y la consejera jurídica del gobierno, para que nos informe de cómo van las denuncias en la fiscalía. Sí. Nosotros pedimos información a la fiscalía y nos dijeron que no podían darla por cuestiones de que está abierta la investigación. ¿Pudieran dar algo ustedes el lunes, un poco de...? A ver qué se puede informar. El lunes. Pero bueno, hacemos ese compromiso.